Alejandra, platícanos un poco, pues para empezar, qué es laboratoria, en qué consiste y bueno, la iniciativa. Estoy muy contenta de poder estar acá compartiendo con ustedes y les agradezco muchísimo con este espacio para poder hablar de laboratoria. La laboratoria es una organización social que este año celebra sus 10 años de trayectoria. Empezamos en el 2014 con un piloto de mujeres en Perú y ahora estamos en más de 11 países. Digamos que nuestro propósito es potenciar el talento de las mujeres y contribuir a cerrar brechas en el sector de tecnología y para eso ofrecemos una formación intensiva a través de bootcamps. Tres bootcamps actualmente, tenemos un bootcamp de análisis de datos, otro de diseño UX y otro de desarrollo web, en el que a través de esa formación intensiva por medio de entre 5 a 6 meses, las mujeres pueden adquirir habilidades técnicas propias del área de estudio que escojan en su bootcamp y además de eso también tener unas habilidades para la vida que les permitirán desenvolverse en el sector de tecnología. ¿Por qué o cuáles son los principales obstáculos por lo que las mujeres no se logran incorporar totalmente a este mundo tenso? Esa es como una pregunta muy interesante y está como en la base de lo que nosotros queremos hacer en laboratoria. Por un lado, quisiera empezar hablando como del problema que tenemos en el sector y es que 3 de cada 10 personas que trabajan en tecnología son mujeres. Entonces, ahí tenemos como una brecha importante que necesitamos cerrar y esa brecha es importante cerrarla también porque se ha demostrado que la participación de equipos diversos en tecnología pues permite tener más diversidad en la construcción de productos, por ejemplo, las empresas que tienen equipos más diversos tienen un mayor crecimiento hasta en el 19%. Entonces, es súper importante poder vincular ahí ese lugar y esa visión que pueden aportar las mujeres y los equipos diversos para poder construir otros productos de tecnología. También es importante poder cerrar brechas en términos de los estereotipos de género y es que necesitamos crear más referentes para que las mujeres se den cuenta que es posible trabajar en tecnología y es posible participar de ahí. Cierto, y que en la medida en que vamos a tener más mujeres, es decir, no solamente 3, sino 5, sino 6, sino 7, vamos a poder contribuir a cerrar esas brechas y poder tener muchos más referentes en tecnología. Perfecto, y ahora sí, platicanos un poco, pues, ¿qué es Código M? ¿En qué consiste? Sí, bueno, mira, me gustaría comentarte un poco como sobre el origen de Código M y es que, como te contaba ahorita al inicio, hablando de laboratoria en general, laboratoria tiene su bootcamp y a ese bootcamp aplican alrededor de 6.000 mujeres al año y nosotros no podemos atender a todas las que llegan al bootcamp, ¿sabes? Entonces, nos hemos dado cuenta que todas esas mujeres que no pueden estar en el bootcamp necesitan también tener un espacio donde puedan aprender, donde puedan enterarse de qué va el mundo de tecnología, cuáles son las oportunidades que tenemos en él y por eso hace dos años ya creamos Código M como una alternativa donde las mujeres pudieran encontrar una comunidad de aprendizaje donde pudieran encontrar información sobre, por un lado, todas las habilidades técnicas o los distintos roles que puede haber en el sector, pero también pudiéramos hablar de esas habilidades para la vida que son importantes en un mundo cambiante y sobre todo en un mundo más cambiante que como puede ser el sector de la tecnología. Entonces, Código M es eso, es una comunidad de aprendizaje donde las mujeres de Latinoamérica se pueden encontrar para aprender sobre el sector de tecnología sin necesidad de tener conocimientos previos, sin importar la edad que tengan, todas son bienvenidas en Código M y además de eso, ofrecemos una oferta de contenidos gratuitos, a veces tenemos eventos virtuales, a veces presenciales, es decir, tenemos una oferta variada en ese sentido y también las mujeres pueden acceder a este contenido de manera sincrónica a través de nuestro canal de YouTube donde pueden encontrar el repositorio de todos los eventos y charlas que hemos tenido en estos dos años y pueden como documentarse y enterarse de lo que hemos llevado ahí. ¿Cuál sería el objetivo de esta edición y también cuándo empieza y cómo se pueden inscribir las personas que así lo deseen? Jueves 15 de febrero, la próxima semana, a las 5 de la tarde de México, vamos a tener una nueva edición de Código M, va a ser nuestro primer evento del año y va a ser una oportunidad para aprender e introducirnos en el mundo del desarrollo web. En primer lugar, vamos a tener una charla que empieza a las 5 de la tarde y es una charla que se llama De Cero a Sitio Web, conoce mi historia como desarrolladora web y ahí vamos a tener a Mariana, una de nuestras coach en Bootcamp y ella va a poder compartir un poco su historia, su trayectoria y todo lo que ella ha venido haciendo y cómo fue su camino a ser desarrolladora. Y después de eso, a las 6 de la tarde de México, vamos a continuar con un taller donde las personas que asistan van a poder conocer todo lo introductorio sobre CSS, JavaScript y HTML. Entonces va a ser una oportunidad más práctica, más técnica de adquirir esos conocimientos y ponerlos en práctica. Ambas sesiones tienen una duración de una hora, es decir, la charla va de 5 a 6 y luego el taller va de 6 a 7 y las mujeres pueden inscribirse a través de un enlace que yo te lo puedo compartir al terminar esta entrevista para que lo puedas hacer y lo podamos incluir ahí en la nota que pueda salir de esta entrevista. Claro. Digamos, ¿cuánto dura, cuál es la duración para este código M? Nosotros tenemos eventos mensuales, entonces este evento es, pues van a ser, o sea, es un evento pero tiene dos momentos, el momento de la charla y el momento del taller y en febrero nos vamos a concentrar en desarrollo web. Luego en marzo, en abril y a lo largo de los meses vamos teniendo diversas temáticas y en general, si las personas, por ejemplo, que van a leer esta nota y demás quieren conocer en términos generales sobre los siguientes eventos, la programación y demás ahí la invitación sería a que puedan entrar a nuestra landing que es www.código.m.la para que de esa forma se enteren de todo y puedan hacer seguimiento a los demás eventos digamos, no sé, después de que termine este evento, después del 15 de febrero ahí se van a enterar del evento de marzo y etcétera. Alexandra, ya para ir como cerrando un poco la entrevista, me gustaría que nos dijeras por qué es importante que más mujeres nos, bueno, se incorporen a esta, a este ámbito Techo. Sí, pues creo que lo más importante y es que más mujeres que participan en tecnología van a ser más mujeres construyendo el futuro de la sociedad, el futuro de nuestras soluciones tecnológicas, de nuestro desarrollo, entonces creo que eso es lo más importante somos como la mitad de la población y en ese sentido es importante que nuestras construcciones y nuestras habilidades y nuestros conocimientos se vean reflejados también en ese mundo que construimos y que vamos a construir, entonces creo que lo más importante a la hora de que las mujeres participen en tecnologías que puedan participar de la construcción del presente y la construcción del futuro. Muchísimas gracias. Bueno, no, a ti, muchas gracias. Bueno, no, a ti, muchas gracias.